Y el coordinador general de la Secretaría de Desarrollo Productivo explica los cambios de ideología que ha realizado la prefectura en la granja experimental y todos los productos que encontradon en la parroquia La Cuca. Conozca en qué consiste este tipo de proyectos. Andrés Verdad Barba, coordinador general de la Secretaría de Desarrollo Productivo, comunica los proyectos en beneficio que realiza la prefectura a la parroquia La Cuca. Dice que la granja experimental que tiene La Cuca pasó a escrituras a cargo de la prefectura desde el año pasado y que han cambiado la ideología de este sector. Nosotros tenemos, ahí hacemos base de un centro de mecanizado, tenemos cinco tractores agrícolas de 100 HP, 95 en realidad, que están a la disposición y regularmente rotan por toda la provincia y tenemos uno de 190 HP para trabajos más pesados. Explica que la mayor parte de la granja la han dedicado a la semilla de arroz debido a que la zona ha sido muy afectada por tener problemas en este cultivo. Comunica que hizo un lanzamiento con el Ministerio de Agricultura para que esta semilla promedie entre 80 y 90 sacas, que es prácticamente duplicar lo que actualmente se produce en la zona. Esta semilla ya fue enviada a línea para certificarse y estaría disponible para la venta de los agricultores en el mes de octubre. Pero este no solo es el único producto ya que también tienen cítricos, venden plantas de cacao al costo, árboles forestales sin costo y café.